Bienvenidos a Butaca Jurídica de tu canal EGACAL Comúnmente se entiende que el abogado es aquella persona en la que se puede confiar en los momentos más difíciles. Constituye un soporte importante en la defensa que se tiene que atravesar en problemas judiciales, legales y algunas veces cotidianos. Pero, ¿qué sucede cuando es tu propio abogado quien te desea ver en prisión? A continuación te presentamos la película titulada La Defensa. Bienvenidos a la entrega número 29 de Butaca Jurídica. El título original de esta película es Blind Trots, Confianza Siga en Español. Es una película canadiense para la televisión del año 2007, dirigida por Luis Bolduc y escrita por Tom Gates. Participan en los roles principales los actores Jessica Kupchup en el papel de Casey Stewart, Art Hinley como Minick y Chad Wailett en el papel de Rady Chatz. En esta historia, Casey es un experto en seguros. Su mejor amiga es Dianen, con quien comparte su departamento. Casey empieza un tórrido romance con Bobby, yendo todo bien hasta que un día una vecina del edificio de las amigas encuentra los cuerpos sin vida de Dianen y Bobby y Casey desmayada. Las investigaciones policiales arrojaron que Casey sería la responsable del doble asesinato, siendo acusada por el fiscal Rolly Biker y llevada a juicio bajo el cargo de asesinato en primer grado. A la par, el reconocido abogado Menick se ofrece en ayudar en su defensa a Casey. Las pruebas son contrastadas y refutadas en el proceso penal. Sin embargo, todo apunta a la condena de Casey, lo cual finalmente sucedió. Casey huye y decide emprender la búsqueda del verdadero asesino, siguiendo las pistas de un collar en forma de sauce, obsequio de su amiga Dianen. Finalmente, la protagonista descubre que su abogado Menick tuvo un romance con Dianen, quien a su vez mantenía relaciones con su novio Bobby, asesinándolos a ambos. Por lo que Casey había sido víctima de un plan muy bien elaborado por Menick. Descubierto el abogado, ahora el fiscal Rolly Welker cuenta con carta libre para iniciarle un proceso penal. Confiar plenamente en su abogado casi le cuesta la libertad a la protagonista principal de esta película. Todo una odisea que debió atravesar para hallar la verdad y demostrar su inocencia. Recuerda, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones para recibir más vídeos de Butaca Jurídica aquí en el canal Igacal. Los esperamos en nuestro canal Igacal.